¡Ay, Chabela! ¡Ay, Julita! ¡Ay, Julita! Más después llega tu hermano, tu mamá y tu mamá y me dicen ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo quiero Y en mis vidas y en mis noches me divierto y me acuesto y me dicen Ay, Chabela A ver las manos, ay, ay, eso Un poquito de rámino, padre Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer de los calzones Te pude cruzar el ranchero Te los comienzo de granada ¿Cómo lo termino? Te los termine y me diga Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una sorpresa muy bonita ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Que era una sorpresa muy linda Un matón de sorpresa Bueno, esperamos de todo corazón nosotros Un saludo a los hijos ¿Esta música le haya alegrado el corazón? Mucho más Y de su mamita Y nos vamos a despedir con esta canción Un saludo a los hijos